No, pues para emborracharme cada tres días estoy jugando bien, güey. Ahí vamos, ahí vamos a ser equipo. Estamos aquí en la previa, la previa del partido. El... ¿Cómo es que...? Es que yo soy cero futbolero, el cotejo que llamo. Pues nunca he tenido tantas ganas de aplastar a mi oponente, güey. Equipo incorrecto contra pollo al horno y la gente creada con pollo... Brava, güey. Es bravo, sí, es bravo. ¿Qué le digo? O sea, nosotros sabemos manejar tijeras, cortar presas, ¿me entiendes? Nosotros somos el juego bonito. ¿Sí? El juego bonito, sí. No, los incorrectos serían como el juego liviano, güey. ¿Sí? El juego correcto, el juego correcto... Ofertes de clara. Si tuvieras que hacer una polla de cómo termina el partido, ¿cómo se diría? El partido va a terminar 3-0 ganando pollo al horno y 3 lesionados, 4 tarjetas rojas. ¿Quiénes van a ser los lesionados? No te puedo dar más detalles. ¿Y quiénes van a meter los goles de ustedes? Papi, el gato. Bueno, gatico, cuénteme en dónde estamos. Perro, pollo al horno, el mejor pollo del sur de Bogotá, un negocio de tradición de hace 40 años casi. Negocio de mi familia, acá crecí, acá pues sigo y seguiré. Bueno, vamos a dejar que gato se cambie o a jugar así con el uniforme de pollo al horno. No, no, me gustaría... Iba a jugar con bata, pero dije, no, baila. Mejor me cambio y me pongo la de millos. Bueno, amigos y amigas, vamos a dejar aquí que ya está cerrando el restaurante y vamos a dejar que gato se cambie y vamos a encontrarnos ahorita en la cancha para el superencuentro o cotejo pollo al horno. Gracias. Bueno, amigos y amigas del enemigo, estamos aquí en la cancha... No sé, es buen momento para preguntarse cómo se llama la cancha. Ya les tenemos el dato en breve. Estamos viendo el cotejo del año. El cotejo del año, que son dos equipos. Estamos viendo aquí dos equipos. De blanco está Pollo al Horno. Deportivo Independiente Pollo al Horno o Pollo al Horno Fútbol Club, que consta del equipo liderado por Gato de Monte, que está por allá. El que tiene el balón en este momento, ese es Gato de Monte. Ese es el protagonista de la noche, artista de Bogotá, quien acaba de lanzar su más reciente álbum El Talante de la Noche. El Talante de la Noche es Los Cuchos, es la ciudad que trasnocha, toda la gente que camilla en la noche, los coteros encorabastos que están ahí reparados firmes desde temprano. Esa ciudad que está en la noche moviéndose y que es como la ciudad que está despierta, que está activa, mientras otra parte de la ciudad está durmiendo, está descansando. Ese Talante de la Noche es mi cucho llegando e entregándose a la noche, la voluntad de la noche. Entonces, en el equipo blanco liderado por Gato de Monte está Pollo al Horno Fútbol Club, quien además tiene un artista que ahora no lo veo. ¡Uy! Gol. Gol. Excelente. ¡Qué gran gol! Por ahí está Trackman Calavero. Aquí, como pueden ver, quien tiene el balón allí de peto anaranjado, medias y zapatos blancos relucientes como la luna. Tenemos a Trackman Calavero, integrante de la fábrica subterránea, agrupación de rap, de slam, de voz. Aquí también de la localidad, una de las estrellas de este año, yo creo, porque al slam le está yendo muy bien este año. Ahorita me parece que es el 9. ¡Uy! Gol. ¡Uy no! Tienen un concierto muy importante, que es el Versus de la Jaguar Crew con la fábrica subterránea en Ace of Spades. Entonces, también caigan a ver al parcero que hoy está jugando fútbol de día, digo, de noche, juega fútbol y de noche también es rapero. Y el otro equipo, que es el equipo que está de negro y como colores más sólidos, digamos este que está aquí como de rojo, también es del otro equipo, que es Independiente Incorrecto, Independiente Incorrecto, que es el equipo, la selección del sello que administra y gestiona todo el tema artístico de Gato de Monte. Entonces, es el sello versus el artista, el artista versus el sello. Estamos aquí en la localidad de Bosa, viendo este emocionante cotejo. Vamos a ver, llevan por ahí que como unos 15 minutos jugando. Vamos a ver cómo es el resultado. Por ahora el marcador está 0-0. ¿Qué digo? 1-0 a favor de Incorrecto, del Independiente Incorrecto. Entonces, ya continuamos aquí con el reportaje. Gracias. Saca el equipo de Incorrecto, está Quique también. Ah, bueno, toca anotar que en el equipo de Incorrecto también hay otro par de artistas de la escena Independiente Bogotana. Tenemos por allá de hoodie negro y pantalón blanco que tienen la pelota en este momento. ¡Wow! Tenemos a Quique, Quique Bass, bajista pastuso de agrupaciones como Verbalia y creo que también toca con Ricardito Zad y o con Tilo Tranquilo. Y por allí, allá, ah no, ¿este sí es Fintas? Sí, vea, allá el alto flaco, por allá como con camisa azul oscuro. Ese es Fintas, rapero también de Bogotá, del sello Melcocha Records y tenemos además otro artista. Allá véalo, véalo. Aquí tenemos en esta fauna futbolística, aquí lo tenemos aquí al frente, tenemos a Ricardito Zad con la 10 de Román. Entonces, vea, tenemos a Quique, tenemos a Ricardito Zad, tenemos a Fintas, a Trackman Calavero de la fábrica, tenemos a Gato de Monte. Hay alguien que me falta de artistas. ¡Ah! Véalo, a Migue, ¿qué tiene la pelota en este momento? Allí, de zapatos rojos, el de zapatos rojos. Miguel Mati Yulorcevic, que nunca me aprendí el apellido, jugador casi internacional. ¡Uy! Él es bajista, bajista de la muchacha, bajista... ¡Uy, gonorrea! Bajista, bajista de la muchacha, bajista de quién más de los Cotopla Boys. Entonces, sí, estos artistas dándoselas de futbolistas, futbolistas emergentes, artistas emergentes y futbolistas menos que semiprofesionales. ¡Uy! Ya estamos viendo cómo se sulfuran los ánimos, se sulfuran los ánimos, por más de que sea un cotejo amistoso, los ánimos ya están sulfurados, faltando 34 minutos para el final del partido. Aparentemente hay complicaciones. El equipo blanco, es decir, el de pollo al horno está ahí, ya se está metiendo un poquito más al área, pero en general ha dominado más el independiente incorrecto, ha dominado más. Entonces, creo que por eso hay estrés. ¡Tin! Ahí va el tercero, el segundo digo. ¡Uy, Fintas! No, pero ¿a quién? ¡Tin! ¡Pepazo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué gol hace! ¡Finto! ¡Te amo, Finto! ¡Te amo, Finto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Finto! ¡Oh, my God! Simón, Simón, anota 2 a 0 en el marcador. Gana el independiente incorrecto. Primer gol de Santiago Álvarez, si mal no estoy. Segundo gol de Fintas. ¡Qué golazo! La verdad, qué golazo. Emocionante. De película. No, pues fue como así mi primera pasión. Yo, güey, mi familia, se ha sido una familia de trabajadores, entonces el fútbol, güey. Siempre fue antes de la música. Yo no tenía ni puta idea de música. Como a los 14 años, pero ahí me dio por aprender a tocar algo. Pero el fútbol siempre ha estado ahí como fue mi primera pasión. Entonces, ya no juego tan bien, güey. Uy, será faldiza que no entiende. Pero bien, pero sí. En los últimos 10 minutos, aparentemente, el balón y el control está más del equipo blanco, de pollo al horno. Entonces, vamos a ver cuál es la estrategia de los parceros. ¡Uy, la cámara! ¡Uy, la cámara! ¡Uy, no! Muy duro. Pollo al horno. Con casi 40 años de tradición, es la gran surtidora responsable de traer alegría y sabor a todos los hogares bozunos. Lo hay, otra igual. Domicilio sin costo en flete al 039-1280-445-27-7. Entonces, el marcador sigue 2-0. Gana Independiente Incorrecto. Y acá estamos viendo que en este segundo tiempo, la pelota la tiene más en control. Gol, pollo al horno. Tenemos aquí, frente a nosotros, con el número 11 en la espalda y de blanco, al protagonista de la noche, Gustavo Casallas, mejor conocido como Gato Emonte, artista de la ciudad de Bogotá. Acaba de lanzar su segundo álbum de estudio, titulado El Talante de la Noche. Su primer álbum de estudio fue una producción discográfica titulada Gurbia. Producción que sucedió de la mano de la disquera independiente, también Llorona Records. Que Llorona Records normalmente está más enfocada en ritmos y músicas de la costa caribe, o de la música de las islas, o de música del pacífico con su subsello Discos Pacíficos. Pero Gato Emonte mostró un talento tan único y tan especial que el sello también se interesó. Y gracias a esa alianza de Gato Emonte con Llorona Records, surgió su primer álbum discográfico que se llama Gurbia. Un álbum muy bueno, se lo recomiendo mucho. Ahora, en El Talante de la Noche, que es la segunda producción discográfica, surge a manos de Sello Incorrecto, que es aquí el sello de quien es cabeza Santiago Álvarez. ¿Qué es importante saber de Gato Emonte? Que Gato Emonte toca un instrumento muy particular que se llama el chiflamero, que es como un híbrido, es un instrumento artesanal, digamos. No existen más en el mundo. Es una invención de Gato Emonte, que es como una cruce entre una bandola, entre una bandola andina, y como una especie de arpa llanera también. El chiflamero es un ejercicio sobre la bandola llanera. Yo ya había aprendido a tocar tipri y rectinto, pero en realidad es un ejercicio sobre la sonoridad de la bandola llanera. Es modificar la bandola llanera, son cuatro órdenes, y ponerle una cuerda más a cada orden. Y es como una bandola grande. Ahí va el tercer gol. No. Es como una bandola grande. Entonces, y esto también es muy importante entender, porque la música de Gato Emonte es como una combinación entre músicas andinas, músicas del altiplano cundiboyacense, como por ejemplo la carranga, y también músicas de los llanos orientales de Colombia, como por ejemplo el joropo. Entonces, hagan de cuenta, cogen joropo, cogen carranga y músicas de los andes y del altiplano cundiboyacense, y lo mezclan todo y lo ponen dentro de una licuadora bogotana, y le ponen un instrumento súper loco, que se llama el gol. Gol. ¡Qué golazo! 3-0, 3-0. El marcador beneficia al independiente incorrecto. Los ánimos del pollo al horno fútbol club se ven disminuidos. Vemos ahí al líder del equipo, capitán del equipo, Gato Emonte, disminuido anímicamente. Pero vamos, vamos a ver cómo sigue este partido. Quedan 18 minutos en el reloj. Vamos a ver qué sucede. 4-0, 4-0, 2 golos de pava. 4-0, 4-0, 2 golos de pava. 5-0, qué vaina tan loca. 5-0. Ganó el independiente incorrecto por goleada. ¡Gaf! Tenemos a nuestro protagonista de la noche, que es Gato Emonte. Seguimos contando datos de la historia y la biografía de este artista bogotano, Gato Emonte. Y resulta que es que Gato, por su familia, se empieza a influenciar mucho de las músicas campesinas. Porque su familia tiene un negocio aquí en Bosa que se llama Pollo al Horno, el original. 38 años, pues, fue una de las primeras pollerías de acá de Bosa. O sea, siempre ha estado ahí en la misma cena. Sí, siempre ha estado ahí. Fue como que un cabezazo, güey. Mi tío se había graduado en la universidad. Fue como el único que logró así graduarse. Y ya tenía su camellito y todo. Y el man llegó con la idea. Le gustaba mucho la pollería de la surtidora desde la 22. Una clásica, una de las primeras de Bogotá. Y el man ya con su camello dijo, no, yo voy a hacer una pollería. Y todo el mundo, güey, marica, ¿cómo así? Usted tiene su camello. Digo, ¿qué? Quiero vender pollo, güey. Y en esa pollería, como pudieron de pronto escuchar, de pronto sí, de pronto no. Pero ponen mucha música de Los Llanos, mucha música también del altibrando cundigo yacense. Y entonces esto sumado como a la necesidad un poco de componer como solista, es que nace este proyecto de Gato de Monte. No siendo poco, no siendo poco, Gato dice, parce, a mí esta música de bandola me parece increíble. Y dice, yo no puedo hacer música de bandola y no puedo hacer música de la que quiero hacer desde Bogotá. Entonces Gato dijo, pues sabe qué, marica, me voy a Maní Casanare. Y resulta que en Maní Casanare hay un festival que se llama el Festival de Bandola Criolla Pedro Flores. Fui como, viajé como uno o dos años, pero iba y venía, si me entiendo. Nunca pude como quedarme un tiempo allá y pues, marica, yo llegaba allá a Maní sin conocer a nadie. Y con una camisa de millos, güey. Y todo el mundo así, como se piro, ¿qué? Y entonces, pero me fui haciendo como amigo de los luthieres, amigo de los tocadores viejos de allá. Y fueron soltando, la gente se fue abriendo a mí, güey. Y fue como el proyecto que cambió mi vida. Fue aprender a tocar bandola, embriagarme con aguardiente llanero, unas farras de joropo ásperas, tomar caldo de curito. Entonces el gato se va hasta Maní Casanare a aprender de los bandoleros mayores, de los bandoleros de verdad, 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 verdad. Y llega allá y como que no le cuaja, no le suena, no le, no le, no le... Sí, no sé. Dice como la bandola es chimba, pero no tanto. Y pues, es música más tradicional. Y pues, él viene de la urbe, de la ciudad, de las calles aquí de Bogotá. Y entonces ahí es cuando dice, Marica, me voy a inventar mi propio instrumento. La palabra chiflamero, chiflamero viene el chiflamica, ¿sí o qué? Sí, el chiflamica era el músico como andariego, borracho, de calle, pero digamos que tocaba tiples, requintos, ¿sí me entiende? Y mi trabajo con el chiflamero fue buscar esa relación, digamos, con los instrumentos de cuerda, pero desde la calle, ¿sí me entiende? Entonces, pues yo decía, Marica, eso es como un chiflamica, haga el cuento, un chiflamica, pero ahorita. Y el chiflamero para mí era ese sentido. Yo voy a hacer música, sí con ese lenguaje era música tradicional, pero desde lo que yo vivo, ¿sí me entiende? Desde una farra, desde ir a jugar tejo, desde un homenaje a la papa sabanera, ¿sí me entiende? Para mí ese... Y el chiflamero terminó siendo un juego de palabras como de mero chiflamica, chiflamero. Y apréndanselo, porque qué guitarra que mandó la nueva, chiflamero. Bueno, tengo uno y ahorita voy a mandar a hacer otro porque voy a tocar así como en formatos más grandes y seis veces. No es tan chima amplificar, digamos, tengo mucho respeto por el instrumento acústico y como por eso se me transmitió ese mundo de los instrumentos acústicos, esa sonoridad propia y no me gustaba como conectarlos y eso me parecía peña. Pero pues ya ahorita uno trabaja con incorrecto y eso, no pueden en grandes tarimas. Me toca hacer un chiflamero eléctrico. Eléctro, sí, así, a la novela Petro, así. Y yo he pillado que en el nuevo disco cuentas como muchas historias de acá, del barrio, del que el tejo, que la pollería, que Alegría Bozuna, porque sientes que es importante contarlo y no de pronto como hacer música que sea de pronto más universal, que apele como a más gente, como hablar de cosas más universales, pues. No, yo pienso que, o sea, me interesaba, bueno, Nico, me interesa eso, cantarle ahí a lo que es, ¿sí me entiendes? Yo aprendí a tocar bandola, descubrí que la bandola, como decía la otra vez, un man fue al llano y escuchaba los cantos de baquería y esa relación de la música con su entorno cercana, ¿sí me entiendes? Pues yo no tengo un ganado, huevoncillo. Fui al llano a tocar bandola, pero no se trajo el llano, mi trabajo está acá en la pollería. Y para mí es la misma relación, una relación cercana con nuestro día a día, con la cotidianía, para mí es el sentido, digamos, contundente de la música, ¿sí me entiendes? Yo le estoy charlando eso a lo cotidiano, a lo que me está pasando y ahí está el barrio y, digamos, yo vibro con eso. ¿Se va? Bueno, hágale todo bien. Buena, buena, gracias. Entonces, sí, bueno, o sea, era esa relación cercana con la música que fue lo que yo aprendí de la música tradicional, ¿sí me entiendes? Para mí la música tradicional es ese ejercicio de vibrar con la música y, ¿sí me entiendes? Sin una pretensión de una tarima, sin una pretensión de nada, ¿sí me entiendes? Eso dice la bolita. Estamos aquí con Santiago Álvarez. ¿Cuál fue el resumen del partido? No, no existe puño al horno, se acabó. ¿Un resumen del partido, Quique? Las indicaciones del profe. Perfecto. Finto, autor de dos goles. Un partido difícil. Un partido complicado, se pone difícil el campo. Pero bueno, seguimos las indicaciones del profe Zanguca. Y vimos lo mejor. Un buen tándem con Nicolás Pava. Miguel Velázquez en el centro del campo repartiendo varón. Excelente. Y pata, y pata. Excelente. Tenemos aquí a Nicolás Pava, autor también de dos goles, ¿no? No sé, no me acuerdo, pero sí, al menos hice uno. Ah, no, sí hice dos, sí hice dos. Sí, no, muy interesante. Bueno, vamos aquí a hablar con más del equipo. ¿Qué dice Calavero? ¿Qué tal? ¿Cómo son? Resumen del partido, ¿qué dice? No, no fue nuestro día, pero sabemos que en una próxima podemos mejorar. Hay fallas, hay fallitos, pero podemos mejorar en una próxima. Bueno, algunas palabras para Gato de Monte, que acaba de lanzar álbum. ¿Cómo ve a Gatico? En la música bien, en el fútbol muy mal. Troncazo, él es el número 10 en tronco. Pero bien, excelente y que le vaya muy bien con eso. Sé que le va a ir muy chimba con ese álbum. Excelente, muchas gracias. Tenemos aquí a Calavero. A ver, hazlo allá. El protagonista a la noche. ¿A lo bien me va a poner el micrófono? ¿Ya pasaron todos? Resumen del partido, Gatico. Ay, puta. No, pues para emborracharme cada tres días estoy jugando bien, güey. Ahí vamos, ahí vamos a ser equipo. Melo, melo. El pollo les hizo bien, güey. ¿Sí? O sea, el secreto es el pollo al horno. No, porque yo también con mi hijo que repaila. Dime tres canciones que tú digas que son como las más claves para entender tu nuevo disco. ¿Mías? ¿Mías? Sí. Uf, perro. Cumbia Fumanchera, que es como el primer acercamiento que yo hago. Es de mi instrumento a la cumbia. Me parece una gonorrea. Papá Sabanera, que es como el homenaje muy sincero a lo que yo quería, a donde se dirigiera el disco. Y Tu Sombra, yo creo que también. O Garza Morena, que es como el homenaje a Los Llanos. Firme. Gracias, gato. Pedro, gracias por venir. Siempre acá invitado. Oye, no. Lo grabamos todo. Todo el partido está grabado. Qué vergüenza. Años de los años Sol de la sabana Me encuentra la rabia Porque no lo veo Me llevo el recuerdo Como le merece Su amor moreno El barrio florece La esquina a la calle Ya le conocían Como la bagancia Jugando en la plaza Me llevo el recuerdo Como le merece Me llevo el recuerdo